bueno pues mire nosotros aquí vamos a compartir ahora con antonio martes no tengo problema al presentarlo porque no sé ahora el empresario bueno él es el jefe de con atrás histórico el senador de la república senador d ahora va a ser senador de bonad o dice no de santiago rodríguez también va a ser de bonad y él va a aplicar como entonces yo no sé por qué partido presentarlo porque hoy 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 el periódico diario libre presentó una foto recordando la campaña donde antonio está en una valla apoyado por fuerza del pueblo y por el prm entre otras organizaciones pero él ha dicho y la está en la presa de hoy que él no se ha ido de fuerza del pueblo porque él nunca estaba ahí entonces don antonio comienza a explicar eso buenos días buenos días gracias por invitarme gracias a ustedes siempre escuchándolo y viéndolo los programas que ustedes hacen siempre quedaban bien y cuando ustedes vienen el programa se da mejor dice la gente y no sé por qué pero la gente lo ve mayor que nosotros tenemos un grupo también muy grande en conatra y nosotros ya ya por ejemplo a las seis de la mañana ya esto se subió que todo el mundo tiene que estar conectado en el tema de dos provincias lo siento en cuenta y usted maneja la red de usted maneja facebook instagram oye déjame decirte que yo leo mucho tuve mucho periódico yo casi no tengo el tiempo de leerlo lo leo de noche cuando llegó pero si yo leo las redes que yo tengo un tempecito me conecto que está actualizado lo que hablan bien de mí y lo que hablan también más mire antes de que yo decía que un hombre que anda sumando gente como usted no puede estar saliendo de sujeto de confianza el caso de saqueo que una gente que lo cuida que más le maneja que usted resolvió ese problema saqueo está nombrado yo te di a ti que saqueo está nombrado siempre saqueo siempre está nombrado saqueo conmigo saqueo siempre ha sido asistente de dan y entonces yo se lo nombré allá es un apodo y de que viene o es su nombre porque el saqueo tiene otra con su seguridad personal saqueo viene de que en el campo de muchachito la engancha saqueo y yo lo va a ser pues saqueo y nadie ha cambiado como su hijo pero salga de saqueo saqueo un hombre que el hijo de una hermana mía mi directorio explique eso de la partida suya de fuerza del pueblo como usted lo puede justificar esta mañana yo antes de llegar a que salgo a caminar porque me levanto siempre muy temprano y yo pensaba mi casa en el 2013 2013 2014 se convirtió 2015 en la casa que más los candidatos presidenciales de república dominicana y los partidos visitarían algunas mi casa yo recuerdo haber estado con el presidente leonel y él me hace una pregunta y me dice que le explicara lo de primero la gente que es que yo buscaba hasta donde yo iba yo le expliqué estuvo claro y me preguntó que si yo buscaba alguna candidatura yo le no el interés de nosotros como primero la gente en ver un movimiento un partido grande porque me ha puesto a pensar que la cantidad de personas que nosotros tenemos las 32 provincias los 158 municipios es mucho y si tú le pregunta a los choferes de qué partidos son todos son políticos todos aquí no hay nadie que te diga que yo no soy político todos son políticos entonces los transportistas conjuntamente con los pasajeros porque los pasajeros de nosotros nosotros decimos siempre que son nuestros y los pasajeros de nosotros conversan con nosotros y yo quiero decirte una cosa el único partido que en 35 días llevó 258 mil 316 firma a la junta firma con su número cero y su teléfono yo lo dije aquí y el único partido que en 35 días tenía 84 locales abiertos y el único partido que daba hasta servicios de ambulancia en el pueblo de que ayudaba a la gente se llama primero la número de vuelta porque se fue de la fuerza del pueblo entonces a querer a mí o este marido yo cuando yo me que no pensaba ser candidato a senador de nuevo más que en el 16 habla el presidente de leonel conmigo hablará dame y hablan varias personas y entre de ellos el presidente de la república hoy y yo le dice a mí no me interesa ser candidato a senador ya faltaban dos meses pasa la convención de leonel con danilo le gana la convención a leonel en santiago rodríguez el senador a todos que estaba sacó como un 70 por ciento a la candidata que leonel tenía que era diputada nancy y todos los números todo todo le daban que yo ganaría la senadoría catorce partidos no dos catorce partidos por quien yo me inscribí fue para el partido de reformista catorce partidos 25 movimientos por eso que dicen que usted y general va a hacer un blog ahora en el senado no 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 podemos podemos dejar pero ya tenemos segundo usted y vino rodríguez cada vez que usted ha venido que ha sido parte del bloque de senadores de fuerza del pueblo la vez que yo me ha venido pero perdóname no me recibió allá en el senado de la república en la oficina del bloque de la fuerza del pueblo antonio 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 es una persona que no distingue frecuentemente con su visita aquí no 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 y te voy a hablar la verdad pero en un segundo de museo y cada vez que usted ha venido aquí desde que el senador con el compás antes de hoy ha venido como miembro del bloque de la fuerza claro que sé qué es lo que pasó para que hoy usted no sea miembro del bloque la fuerza del pueblo vamos a la historia patria y vamos la de ahora lo primero que te digo que los 32 senadores somos como 32 hermanos muy bien pero no podemos confrontar dentro del senado pero cuando vuelve a responder lo no le pregunto abrazamos yo llevo una gran amistad principalmente condiones con franca con todo quiero decirte que de los 32 senadores solamente primero la gente no apoyó dos senadores en algún momento porque usted se fue de la fuerza del pueblo de los 32 senadores no apoyamos dos y te lo voy a decir que fue afra a aviones y a y a ella piña ahí van solamente nosotros ganamos con 30 senadores primero la gente primero la gente ganamos con 30 senadores pero porque ahora la fuerza por nada porque en primero la gente el comité central el comité político me siguió a mí que primero la gente había que salir a trabajar fortalecerlo desde el gobierno entonces desde el gobierno como el coordinador general el coordinador general de primero la gente es funcionario del gobierno no hay más que martínez café área no 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 área es el otro dirigente con el gobierno correcto pero déjame decirte no desde el gobierno porque nosotros yo como que estaba en la fuerza del pueblo yo yo no creo tener cinco empleos en el gobierno pero de una razón para explicar para entender porque a los ministros principalmente a mí yo pertenece a la fuerza del pueblo a mí no se me nombra usted se fue para apoyar a luis abinader en el 21 no no es que nosotros estamos trabajando por un proyecto de primero la gente usted va a ser candidato a la presidencia bueno las circunstancias lo dirán pero cuál es cuál es realmente nosotros vamos a trabajar para la legalización de nuestro partido que tenemos todo lo que la ley dice lo tenemos que la otra vez tú eres consciente y ustedes saben que a mí fue con un bate que el presidente danilo me dio una orden que bajó que a mí no me reconocieron el partido y prácticamente no entiendo eso como con un bate con un bate vamos a decir dijo que no que primero la gente no se podía reconocer y porque habían otros partidos que habían solicitado no lo iban a reconocer y para que no se viera que a mí me reconocieron me sacaron a mí y todas esas formaciones yo la tuve entonces entonces es falso que usted va a apoyar la reelección del presidente abinader nosotros no estamos hablando ni que es falso ni que es positivo ni nada nosotros estamos en primero la gente vamos a trabajar pero va a apoyar el movimiento y tampoco ha dicho que va como luís no ha dicho que va a nadie la última obra bueno él no ha dicho que va en el que sirvió y yo tenemos una buena relación el que sirva antonio leone va es posible que lo apoye es que no he dicho que lo pregunto es posible si él me apoya a mí entonces y sigue y en que usted va a montar la circunstancia vamos a trabajar usted lo que quiere ser candidato a la vicepresidencia lo único que yo te puedo decir es que si tú no quieres que yo te convenza no hables conmigo porque tú bienes para cabo lado porque eso es lo que yo tengo un hombre campechano yo recuerdo oye antonio gomán me decía a mí mi hijo antonio gomán y abinader como le dice no luís yo somos hermano más que hermano porque papá de luís y leonel y yo déjame decirte yo me tiré la campaña de papá de luis en santiago encima mandándole gente responsable para que ganara cuando decían que no ganaba y yo decía gana gana porque porque yo tenía control esa vez a que 28 como usted visionario quien gana en el 24 aquí como usted visionario y que yo te dije a ti ustedes me ustedes se rieron de mí cuando yo te dije que ustedes me preguntaron cuántos senadores saca la alianza yo te dije de 26 a 28 cuántos sacamos y ustedes se rieron de mí pero ahora le estoy preguntando del 24 no no evada tanto tenemos dos años y medio en dos años y medio está tranquilo que yo te voy a decir aquí cuando 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 yo quisiera que tú buscar aquella vez que yo le dije a ustedes que sacaban los 26 a 28 senadores ustedes bueno lo que pasa es que usted hace hace dos meses dijo que la fuerza del pueblo o sea que usted también ahora yo me fui de la fuerza del pueblo de la fuerza del pueblo no de el bloque porque yo nunca me inscrito en la fuerza del pueblo me voy de bloque pero con mis hermanos porque esos son mis hermanos cuáles son sus hermanos la gente hay una diferencia hay una diferencia que no es útil y como usted aborda las posibilidades del 24 cuando usted se le pregunta de la reelección del presidente abinader usted dice que es posible vamos a esperar perdón puedo concluir y cuando se le pregunta de león el usted dice que no apoya leonel no lo de luis todavía depende usted me dice a mí que si yo apoyaría a leonel yo le espero también yo me puede usted no dijo el modelo de louis pero que louis yo te dije que louis no ha dicho que cambia por eso hay una diferencia en el abordaje hay una diferencia en el abordaje que no es útil pero que usted leonel no 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 dice vamos a ver que decirme a mí qué candidato y decirle al país para nosotros y si vamos a trabajar y del partido reformista el partido reformista bastante muy buenas relaciones tenemos pero usted se inscribió por el partido reforma claro que sí ahora le pegue aquí cantó un tremillo más de no me cogió una en campaña le pegó que tres mil llamadas lo llamaba en mi llamada de no me cogió una bien atorio cuál es el compromiso aprobarle el partido en la junta se van a trabajar para él y después de que la prueba del partido todo el partido va a apoyar las no 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 nosotros vamos a crecer pero vamos a crecer el compromiso es aprobarle el partido y después ha probado el partido apoyan las relaciones no 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 pero qué pero que louis no ha dicho que va a esperar que le diga que yo no sé a quién lleve prm no yo no sé dónde usted vive bueno que yo no sé yo no no yo vivo aquí en bonad rodríguez yo vivo muchísimo que dice en bonad o que ellos quieren ser senador de bonad o qué lo que está pasando mira yo quiero decirte que en bonad yo he tenido más liderazgo que en santiago rodríguez siempre pero tengo 687 empleado en bonad o oye empleado así que si los choferes ajá entonces hay empleados de mi empresa aparte de lo que pueda pasar en todo el 16 fue que se perdía en la campaña de 62 veces porque lo busca el parque en el 16 pero mira qué sorpresa cuando yo salía a saludar a la gente me decía de verdad nunca le había dado presentarse como candidato a senador de nuevo pero por bonad pero la ley lo impide porque porque yo siendo senador de santiago rodríguez no puedo aspirar senador de bonad o tendría que esperar unos cuantos no señor yo en bonad o tengo empresas desde la ley en la ley que estamos hablando de antonio de acuerdo a la ley 1981 y aquí en la provincia tú no recuerdas cuando miguel vargas me propuso a mí cinco años creo que me propusieron que fuera yo podía ser senador por tres parque leyes ha propuesto usted como senador que 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 ha propuesto usted como senador es que yo propuesto sí que usted ha hecho bueno lo primero quiero decirte que yo prometí la ley que hoy se llama 12 21 que era 28 0 1 y aquí lo dije y trabajé desde que entré al senado buscamos la ley que también por bala tenía aviones y viene dios me dice esa ley de mía digo venga fíjela y la firmamos entre los dos la presentamos y que 32 de 32 senadores votar que contempla esa ley en el sentido de que las empresas de tenía 20 años y la propuesta mía la llevé a 30 años sin pagar impuestos 30 años para dar empleo ahora vienen aquí vamos a tener ensambladores vehículos ya aquí vamos a ensamblar vehículos aquí estamos hablando de ensamblar la yunda y la guía pero aquí estamos hablando de ensamblarla ya pero aquí estamos hablando de ensamblarla junto aquí estamos hablando de que vía mal más para la frontera también entonces ya nosotros tenemos los terrenos para hacer nave a toda esa empresa y la base del presidente don antonio nosotros vamos a trabajar para el desarrollo de nuestra provincia santiago rodríguez carretera a balagué les robaron los cuartos 56 veces de samba martín garcía llegó leonel me invita a un desayuno y no lo dejé desayunar porque fue firma meso firma meso apareció la carretera samba martín garcía 157 millones aprobados de 300 y pico que fue el primer presupuesto ya la carretera está para faltarla comenzarla en la próxima semana entonces eso no es trabajar don antonio gracias por su tiempo lo ganadero yo me voy encima porque hay un senador de verdad yo decía que quería votar por un disparate sanador que no votara por mí que por mí yo era iba a ser un senador por cuatro años tú verás lo que va a pasar por su tiempo vamos a la universidad universidad desde su fundación de santiago rodríguez nadie hablaba de universidad luis la firmó conmigo y en mayo tuvo que anunciar allá le metió 200 millones a la universidad eso no gracias vamos a publicidad en breve venimos con el ministro de salud pública